¿Ya lo prendo? ¿Ya lo prendo? Espera, vea ¡Grabame! ¡Grabame! ¡Ya! 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 ¡Hace rato ya! ¡Hace rato ya! ¿Ya lo prendo? Sí, sí, sí ¡Una foto con una foto! ¡Ya coche tu madre! ¡Ya, ya! ¡Con la misma hija! ¡Ya, ya! ¡Suelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está pelotro! ¡Ya! ¡El otro nunca! ¡Despacio! 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 ¡Ya, ya! ¡Esto nomás ya que se va a hacer! ¡Oh! ¡El otro sí! ¡El otro sí! ¡Mira! ¡El otro sí está pelotro! ¡Ahí está pelotro! ¡Oh! ¡Mira! ¡El otro sí está pelotro! ¡Está pelotro! ¿Ya ves? ¡Oh! ¡Hasta pelotro! ¡Con este cielo sí! ¡Mira! ¡Cómo se ve! ¡O te voy a poner el cáncer de genaro! ¡O se ve pelotro! ¡Mira! ¡De noche, no? ¡Ah! ¡Ya se ha apagado! ¡Vacamos! ¡Mira! ¡Era para poner más! ¡O sea! ¡Tres! ¡No! ¡Pero eso ya para un robo de tres! ¡Un 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 robo de tres! ¡Y ahora sí! ¡Un robo de tres! ¡Súave! ¡Un robo de tres! ¡Una una una! ¡El tío saliendo de gran! ¡La gente saliendo de gran! ¡La gente! ¡El saliendo! ¡Hay otro saliendo! ¡Oh mira cosa! ¡Oye! 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 ¡No se ve más bacano! ¡La luna! ¡La luna! ¡Está! ¡La luna! ¡Está para el Face! Todo para hacer Ya, ya, ya Sigue viendo